Yara Contreras es una deportista de 13 años, quien se desempeña en la disciplina del patinaje de 15 años de edad, deporte que la ha llevado a destacarse por 8 años consecutivos, gracias a su gran habilidad en competencia de patines en velocidad. En la actualidad, entrena con el Club Caciques de la Ciudad. Actualmente se encuentra preparando para lo que será su participación en el Campeonato Departamental en Barranca Bermeja y el Torneo Nacional que se realizará en Neiva el próximo mes de mayo. El 22 y el 23 de abril. ¿Dónde se corre? ¿Aquí en Barranca Bermeja? Sí señor, acá mismo en Barranca se corre y es departamental. Para Viviana García, madre de Yara, los logros de su hija son muy importantes y acompaña a su hija en la consecución de sus objetivos. Empezó desde sus 5 años y ya a sus 7 años vieron una diferencia en ella, que todos los papitos me decían que algo tenía que no lo tenían las demás deportistas. No es porque sea mi hija, pero sí, yo vi eso y yo dije, sí, es verdad, pero no lo vimos como de algo más allá. Ya empezando a las competencias departamentales y ver esa diferencia de la parte de velocidad de Yara, fue algo muy emocionante, los profesores tenían que ver con ella, nos llamaban, nos preguntaban por ella para que pasara de club. Es algo que sí, es algo muy emocionante como padre. Lo que viene para Yara en la consecución de sus objetivos deportivos es muy importante. Por tal razón, están realizando una rifa, con el fin de conseguir los medios económicos para lograr recursos que les permita cumplir con los dichos compromisos. Mira, tenemos una rifa, una rifa de un millón de pesos y lo estamos rifando en 15 mil pesos para todo aquel que nos quiera apoyar. Con mucho gusto estamos aquí en pie, en pie para seguir en este deporte, para decirle a muchos que muchos papás tienen hijos deportistas y saben cómo es esta trayectoria de tener un hijo deportista. Y si tenemos una boleta, desde hoy empezamos a venderla. Por último, Yara invitó a los barranqueños a que la apoyen previo en sus próximas competencias. Y su madre, Viviana García, agradece a todas las personas que puedan ayudarle con la compra de la rifa. Sí, claro, los invito a que nos apoyen en este profundo que estamos haciendo para la competencia y pues nada, que alguien de buen corazón de verdad nos quiera apoyar y todo en esto, porque de verdad que esto es muy duro. Mil, mil gracias, Dios los bendiga a todo aquel que nos quiera ayudar. Yara Contreras seguirá entrenando con el club caciques de patinaje, con miras al torneo departamental y nacional de esta disciplina.